¿Quién creen ustedes que salió a sentir un inmenso dolor por la niña Camila de ocho añitos? ¡Margarita Zavala! Dando a entender que lo que le sucedió a esa niña es culpa de nuestro presidente. Allá en donde murieron 49 niños en Hermosillo, Sonora, en la guardería de Sequeira, administrada por la familia de esta corrupta, sale hoy a lamentar lo que le pasó a la niña Camila. ¡Cuánto dolor en Taxco! ¡Cuánto dolor en Guerrero! ¡Lo peor es enmascaró el mal en el que se viven! ¡Camila es la que más duele! ¡Ande, güey! Y el pueblo le contestamos. Claro, los del PAN no le van a contestar, ni le van a recordar lo que el pueblo le reclama y le dice a esta señora corrupta, la esposa del miserable Genocida, que también desapareció a jovencitos. ¡Cuánto dolor en Taxco! ¡Cuánto dolor en Guerrero! ¡Lo peor desenmascaró el mal en el que se vive! ¡Camila es la que más duele! ¡Todo ven! Le responde la gente, lo dice la que no le hizo justicia a 49 niños en la guardería ABC por proteger a la dueña que es su prima. Yo obviamente le contesté también. Y en Sonora también, ya se te olvidó el dolor que causó la familia en la guardería ABC, o lo que causó tu familia en la guardería ABC. ¡Cuánto dolor en el ABC! ¡Cuánto dolor en el TEC de Monterrey! ¡Cuánto dolor en el Casino Royel! ¡Lo peor desenmascaró el mal en el que se vivió de Calderón! ¡Camila sí es la que más duele y se le hará justicia! Así debería de escribir Margarita Zavala, que es una hipócrita. No, la raza anda duro contra la... esta sinvergüenza. ¿En qué valo de la guardería ABC sabrás, Margarita Zavala, Felipe Calderón? Dos palabras. Guardería ABC. Otro más. Justo al secuestro se dedica la hermana de Xochitl Galvez. Aún así piensa seguir apoyándola. Otro más. No tienes vergüenza. Ya has demostrado que te vale madres el dolor ajeno, guardería ABC. Te subes a los temas para lucrar. Otro más. Xochitl, delincuente electoral, precisamente por lo que acaba de hacer el INE, de que le perdonó todo. No, miren. Sinto dolor. Hubo en la guardería ABC. Y no te leía en su momento. Y tragedia de los niños de la guardería ABC no le dolió. ¿Por qué no entregó a la justicia a su prima Matilde Gómez del Campo? ¿Por qué la protegió Zavala? Hay gente tan cínica que todos los días se supera. Usted es una de ellas hipócrita. La primita Matilde Gómez del Campo quedó impune, amigos. No se hizo justicia. Es más, sabemos que Calderón se negó rotundamente a que a los niños quemados los mandaran a San Diego, California, a que fueran atendidos por especialistas. Se negaron para evitar los escándalos. Así la hipocresía de estos corruptos. Otro más. Imagínate los niños del ABC. No se te olvide que fuiste cómplice, Margarita. Tantita madre. ¿No te dolía ante los niños que asesinaste en la guardería ABC? ¿Y los bebés de la guardería y los niños de la ABC y los de la guardería ABC no te dolieron? La hipocresía y la mezquindad son tus mejores atributos. Los de la guardería ABC. ¿Para ellos cuándo habrá justicia? Ahí está, amigos. Otro más. Duele mucho Camila y 49 niños de la guardería que por componendas del delincuente fecal y la Suprema Corte de entonces le negaron el derecho a la justicia. Recordemos que igual los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ampararon al genocida Calderón. Y a los delincuentes parientes de Margarita Zavala, esto mismo lo reveló Arturo Saldívar. Fíjense nomás, los mismos ministros de aquel entonces. No, y si le seguimos, amigos. Si le seguimos, aquí está, miren. La hermana secuestradora de la Xochitl, a la que apoya la señora Zavala. Abraham Mendieta también escribió, cuando dejaste sin atención médica a los 49 chiquitos que murieron por negligencia en guardería ABC, propiedad de tu prima, solo para evitar un escándalo internacional. Qué poca memoria tienes. Ya se te olvidó los niños de la guardería ABC y todo horror. ¿Qué hiciste con tu marido durante su sexenio de tu marido y ahora no vive en México? Vergüenza deberías de tener cínica. Ah, qué Margarita Zavala. Pero sale a lamentar lo de la guardería ABC. Ya nomás le faltó a la cínica que dijera, culpa de este gobierno. Culpa de López Obrador. Culpa de Chembaum. Ya nomás faltaba eso. Porque así son de hipócritas. Cuánto dolor en Taxco. Cuánto dolor en Guerrero. Lo peor, desenmascaró el mal en el que se vive. Camila es la que más duele. De verdad, amigos, qué vergüenza es lo que no tiene esta señora. De verdad, qué vergüenza es lo que menos tiene esta señora corrupta. De verdad.